Alel, Abba Cados, queremos siempre que nos des pasos verdes, frescos, y eres bueno y nos los das, Abba. Háblanos por medio de tu bendito Baja Codes, toda Gabayazo nuestro Mesías, Omen, ve Omen. Siéntense por favor, amado Sahín, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roed de la Queilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito, disponga con toda confianza. Bueno, desea yo que es el inicio del mes 12, y ya entonces faltaría muy poco, bendito es el nombre de Yahweh, para la gran fiesta de Pesach, la fiesta de los panes y levadura. Ahora, el día de hoy, quiero compartirles un tema, que es pequeño, como en cada los jueves, pero no por eso es menos importante. Yo le puse como título, Respeta tu límite. Eso también va para mí, pero no es lo que ustedes están imaginando, porque este tema, no, bueno, no es de regaño ni nada de eso, no, no. Permítame cambiar de lentes. Muchos piensan que la vida sin ellos terminaría. Es decir, a ver, explico mejor. Muchos piensan que la vida se detendría cuando ellos falten. Pero eso es orgullo, eso es ego. La respuesta es esa, que no. La vida seguirá. Entonces, si tú estás, o yo estoy bien, y si no, también. Lo importante es que Yahweh, Él siga dando bendición. Ahora, los planes del Eterno seguirán sin ti o sin mí, en primer lugar. Porque los planes del Eterno, esos son eternos. Y siguen sin nosotros. Porque el Eterno es eso, Él es el Eterno. Ahora, si tú tienes miedo, la vida no se detendrá por ello. O sea, si tú tienes miedo a actuar, la vida no creas que te va a esperar. Y te va a decir, bueno, hasta que fulano, ya de un paso más, sigue avanzando la vida. No, la vida sigue. La vida sigue, no se detiene. Aunque los problemas sean grandes, amados hermanos, Si tu fe es grande, los problemas no se verán tan grandes. Explico. Este estuche de lentes es un problema. Por ejemplo, X. Tiene cierto tamaño. Pero si mi fe es más grande que esto, entonces este problema no se verá tan grande. Porque mi fe es más grande. Lo mismo tienes que pensar tú, amado Aj. Más en este precioso Día de Rosjodes, es que iniciamos el mes 12 y después, en un mes, estaremos de fiesta, primeramente, el Eterno nuevamente, para el conteo, para Pesaj. Ahora, nosotros lo vamos a ver de una manera más diferente, por así decirlo, mucho mejor que en los años anteriores. ¿Por qué? Porque hemos aprendido más Torah. Ahora, siempre en la vida va a haber contratiempos. Pero si tienes fe, esos contratiempos no serán más. Es decir, saldrás adelante. La mayoría de la gente dice, dos palabras, no puedo. Pero el simple hecho de mencionar no puedo, con ese simple hecho la gente se maldice. ¿Por qué? Porque se limita. Entonces, por eso le puse al tema, el título, respeta tu límite. Ahorita le van a entender el por qué. Mejor. Entonces, a ver, en lo que tú puedas lograr, tienes dos mentalidades, o fuerzas, que van a estar operando ahí. El sí puedo, o el no puedo. Sí puedo, o no puedo. Y las dos fuerzas, quiero que sepas que son igual de fuertes. Una, para seguir adelante en la vida. Y la otra, para estancarte, para estacionarte. Entonces, las cosas se visualizan a través de la fe. Y es hecho por fe en Yahshua, y entonces por eso seguimos adelante. Tú decides qué fuerza va a operar en tu vida. El no puedo, o el sí puedo. Entramos en este mes 12, y podemos hacer muchas cosas todos como congregación. En un mes, lo que no hemos hecho en años. Me refiero, no solamente a la Keilah local, sino a la Keilah mundial. Entonces, para cambiar algo, o lograr algo, se necesita algo, valga la abundancia, se necesita fe. Y nosotros tenemos mucha fe en Yahshua Mashiach. Entonces, vamos a cambiar de veras de corazón, en espíritu, lógico, en alma, las actitudes que ha tomado nuestra alma. Las vamos a cambiar, porque tenemos mucha fe en Yahshua. Y en este mes 12, si tú te propones, Amado Aj, Amada Jot, todos ajín, allá en la Keilah mundial, y son bienvenidos, tú puedes crecer muchísimo más que en todos los años que vienes estudiando Torah. En un solo mes. Recuerda lo que yo le dije al Eterno. Cuando yo cumplía hace ya bastantes años, cuando llegué a los 50 años, le dije al Eterno, permíteme hacer en pocos años lo que yo no he hecho en 50 años. Me refiero no en el aspecto médico, económico, no, sino el aspecto espiritual para bien de las personas. El Eterno me tomó la palabra, ahora te toca a ti, pero no en muchos años, en un par de años, no, en este mes, en este mes. Proponte, recuerda, hay dos fuerzas, si puedo o no puedo. Hay que alcanzar las metas, lógico, terminar la carrera, es decir, terminar la carrera como lo hizo Rav Shaul, Pablo, tan simple como aprender algo nuevo, algo positivo, todos los días, y qué mejor que la bendita Torah. Si tú has tenido la ilusión de algo, pídele al Eterno. Por eso se van a seguir dando lecciones o temas sobre la oración, como en este próximo Shabbat. La oración no es ficción, es realidad. También sucede lo mismo en la mente. La gente se vuelve tolerante, me refiero no de dominio propio, sino que ya no quiere avanzar más. Dice, con esto es suficiente. No. Entonces, así como hay tolerancia en los medicamentos, lo mismo sucede en la mente. Entonces, gocemos lo que tenemos gracias a Yahshua. Ahora, vas a entender por qué le puse al tema respeta tu límite. No suframos de más. Es decir, no suframos por lo que no tenemos. Porque eso es frustración. Y muchas personas caen en depresión por ello. Te lo digo como médico, pero también como Roé, como tu hermano. Es decir, la gente se frustra por lo que no tiene y sufre demasiado. Entonces, los que tienen más medios económicos con honradez, tienen más responsabilidades. No me refiero, lógico, a un ladrón. Por ejemplo, algo tan sencillo. Todos quisieran tener el reconocimiento que obtuvo Yosef, el hijo de Yaacov, el hijo de Israel. El anillo de oro que puso el faraón en su dedo, en su mano y estar a cargo de todo un imperio. Todos quisieran eso, pero no todos están dispuestos a pasar por todo lo que pasó Yosef para que Elohim Yahweh lo pusiera en ese puesto. Ahora, escucha, porque esto te va a servir de mucho, hermano, de mucho, hermana. Los más guapos, las más guapas, los más fuertes, no son los más libres. Porque eso crea frustración e insatisfacción. Viven presos en su propio yo, viven presos dentro de sí, no son libres, no digo que todos, pero el 99.9%, casi todos, no son libres. Hay que trabajar mucho sin enfermarse. Ahora, explico esto. A ver, la gente piensa en lo que no tiene y se lamenta por ello. Entonces, si tú ves a una persona que ha sido muy agraciada en su cara o en su cuerpo, no le va a satisfacer eso. va a buscar la cirugía estética plástica para querer ser más bello o más guapo o más guapa, pero eso lo va a trastornar en su espíritu, en su alma y también, lógico, en su cuerpo. Si esta persona hubiera pensado en respetar su límite, ¿qué es eso? A lo que quiero llegar es esto, conformémonos con lo que el Eterno nos ha dado. Conformémonos con lo que nos ha dado, los dones que nos ha dado, los talentos que nos ha dado para trabajar en lo secular. Conformémonos con la altura física que el Eterno nos ha dado, conformémonos con todo lo que nos ha dado de regalo, pero no por eso conformarnos en ser flojos, lógico que no, sino en trabajar. Ahora, la mayoría de la gente no necesita lo que anhela. Esa es una frase que me gustaría que anotaran, porque te va a servir para ministrar. la mayoría de la gente no necesita lo que anhela, en la mayoría de los casos. La mayoría de la gente siempre va a estar pensando en esto, necesito esto, necesito el otro, pero realmente no, no lo necesita como tal. Ahora, ¿qué hacen esos pensamientos? Quitarte la atención, te roban mucha energía, pierdes energía de lo que yo ya hablaba en el tema anterior, de remedio para la fatiga, pierdes mucha energía innecesariamente. Ahora, todo esto crea una culpa crónica y entramos entonces en la culpabilidad, el no haber logrado X o Z propósito, pero si no está a nuestro alcance, aunque hagamos un esfuerzo extraordinario, no lo vamos a lograr. La frase que se usa tanto ahora en el mundo es sé tú mismo, vive tu vida, pero eso no significa hacer lo que a uno le venga en gana, es decir, se ha utilizado mal ese término. Entonces, la idea que quiero dejar en este, en este saltarnos al respeto, esa es otra cosa. No, me estoy refiriendo a que muchos sufren de los hermanos y de las hermanas a nivel mundial y a nivel local y dije bien muchos porque no, no sé, es decir, no son felices con lo que el Eterno les ha dado, en los dones, en los talentos, en lo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea uno es, como número uno, es aceptarse como es uno, o sea, aceptarse como es y sí cambiar lo que esté mal. Es decir, si no tienes dominio propio, cámbialo. Si no has logrado hacer ciertos cambios positivos en tu vida, sí, hazlos. Ahora, es aceptar más bien el tema del día de hoy, es aceptar, la idea es aceptar lo que Elohim nos dio y nos da. Él nos sigue dando todos los días. Desgraciadamente, los malagradecidos somos nosotros. No le agradecemos como él se merece. Ahora, esto no es un conformismo barato, no, es aceptar la realidad. Ya he explicado yo en otros temas que el 99% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Ahora, la verdad es esta, en la mente se exagera todo. Necesito esto, es importante que lo obtengas y no casi me muero. Entonces, hay mucha pérdida de energía ahí. Respeta tu límite y yo respeto el límite que el Eterno me ha puesto. Todos tenemos un límite, hermanos. Soñar en otra cosa, eso es, sueño y se cae en delirios. Y es cuando surge el delirio de grandeza del que ya hablé en el tema de delirios o en los temas de santificación del ego, el superyo. ¿Qué tenemos que hacer como número dos en este mes que va a correr, ya está corriendo el mes doce, confiesa todos los pecados que tengas ocultos? Porque si no, seguirás igual. Pasará este mes doce, iniciará Aviv, el primer mes hebreo según la Torah, Éxodo doce, verso dos, y entonces si no, confiesa sus pecados y los mantienes ocultos, vas a seguir igual, pero yo diría más bien peor. Ahora, te tienes que apartar con un número tres del pecado. Hay algo que es muy importante, como número cuatro, no mientas y serás libre. Es decir, la verdad da eso, libertad y la mentira da esclavitud. Sí, hay consecuencias de los pecados, claro que sí. Entonces, mejor hablar, para abundancia, con la verdad que esconderse. Es algo que es bueno. Si se aprende y se practica, esto es extraordinario, da mucha libertad y entonces el Eterno te bendice con más autoridad. Vuelvo a repetir, si tú, este mes que nos queda, de este año hebreo y con todo lo que ya se debe venir, amados, hay rumores de guerra desde hace mucho tiempo, no se desata la Tercera Guerra Mundial todavía, pero se va a desatar algún día y pienso que ya va a ser pronto por todo lo que vamos viendo alrededor, más vale que tú y yo estemos bien con el abacados, porque todo pecado sale a la luz. Mira, es tan hermoso cuando alguien pasa a la oficina y me dice, sí, Roe, mentí, mentí, pido perdón al Eterno y yo quiero hablar con la verdad. y entonces se nota que la persona es otra, es decir, que le cambia su expresión de su rostro, pero el seguir mintiendo y ocultándose, eso es, va a vivir en un ocultismo, por así decirlo, va a vivir en tinieblas. Entonces, yo les invito a todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz, de aquí de Tehuacán y del mundo, que hagamos un alto, un alto y recapacitemos en todo esto. Respeta tu límite, o sea, el límite que el Eterno te puso en estatura, en belleza, en esto, en otro, etcétera. Confórmate con eso, más sigue trabajando, sigamos estudiando Torah. Tenemos que trabajar mucho en lo secular, fuera del Shabbat, para ganarnos el pan, etcétera, pero hagamos un alto en este Rosjodes y no lo pasemos como otro Rosjodes más, no. Ahora, todo en este mundo tiene un límite, el único que no tiene límite es el Eterno. Ahora, todo eso tú lo vas a lograr y yo lo voy a lograr con la ayuda de Yahshua Mashiach. Mira, cuando respetamos nuestro límite, hablo en todo, es decir, en estatura, en gracia, etcétera, etcétera, cuando respetamos nuestro límite, entonces, hay felicidad. La mayoría de la infelicidad es esta, el no respetar el límite que el Eterno ha puesto a cada uno. Y si respetamos el límite que el Eterno nos ha puesto, entonces, no tendremos celos, no tendremos envidias, estaremos lejos de la codicia, de la avaricia, y entonces, tendremos felicidad, un gozo permanente, etcétera. A ver, voy a repetir algunas cosas. El Eterno ha puesto límite en cada uno de nosotros, en la altura, en la talla, en la posición económica, en la belleza, etcétera, dones, talentos, hay más virtudes en ti de lo que te imaginas, pero han estado ocultos porque tú mismo, valga la redundancia, los has ocultado con tus pecados. No has confesado tus pecados y por eso sigues esclavo o esclava. Hoy es el momento. Ahora, ¿qué se logra con todo esto? Eso, o sea, si tú confiesas tus pecados y te apartas, entonces, sale a la luz todo lo que el Eterno ha puesto en ti. explico cuántas veces un hermano se ha acercado a la oficina y abre su corazón y al abrir su corazón resulta que tiene talentos muy hermosos, por ejemplo, para la música, un ejemplo, para Halel o para otra cosa. Entonces, ese talento estaba escondido ahí. No se había atrevido a decir que sabía tocar X o Z instrumento o que podía manejar bien una cámara o hacer bien el pan de Shabbat, etcétera, porque lo estaba ocultando. Eso es muy común, eso es muy común. Entonces, al ser totalmente libres, unos con Yashua, uno con Yashua, perdón, entonces no tendremos pecado de envidia, repito, codicia, avaricia, etcétera. Se quita, para los que tienen lujuria, se quita la lujuria. La esposa es suficiente y eso es por amor. Se vive feliz, se vive en Shalom. Ahora, les invito a que cierren Sutanaj, por favor, y tú dirás, ¿eso fue todo el tema? Repásalo y vas a ver que tú puedes sacar diez temas más grandes y puedes hablar diez horas de esto. Respetemos el límite que el Eterno ha puesto, porque si no respetamos el límite que el Abacados puso en la estatura, entonces la persona se compra, las mujeres por eso se compran zapatillas muy grandes, etcétera. O sea, o inclusive en el aspecto intelectual, en el aspecto intelectual, las personas van a hacer una especie de actuación, se vuelven actores para que uno piense que tienen muchos dones y talentos, etcétera, pero se cae en delirio, se cae en delirio y lo peor es que la persona queda en ridículo. Ahora, por eso empecé la plática, la administración el día de hoy, que muchos piensan que la vida se detendría cuando ellos falten, pero la vida sigue, porque este mundo está lleno de hijos de Israel, hasta el último rincón de la tierra hijos de Israel e hijas de Israel muy valiosos, valiosas, mujercitas, que tienen dones y talentos extraordinarios. Muchas veces no se dicen los dones o los talentos o los talentos más bien, por pena, pero antes que eso está el pecado que los está ocultando. Entonces, cierren su Tanaj y cierren sus ojos por favor, no es un acto religioso, simplemente quiero que recapaciten en esto, iniciamos el último mes de este año y como decimos en cada Shabbat, este Shabbat, aunque no es Shabbat hoy, yo digo fuera de Shabbat, este Shabbat no se repetirá, no volverá jamás, este Rosjodes no volverá jamás. Entonces, proponte en este mes cambiar todo lo malo por cosas buenas, Yahshua te va a ayudar, Yahshua te va a bendecir. La idea es esta, cierren sus ojos entonces, hay dos fuerzas opositoras, si puedo, no puedo, si puedes dejar el pecado, si puedes dejar todo lo oculto, me refiero a tus pecados ocultos y confesarlos ante Yahshua y que seas libre, que solamente abres la verdad, si puedes crecer y no estacionarte, puedes cambiar algo, solamente se trata de tener fe. Ahora, con sus ojos bien cerrados y eso lo voy a administrar después, apenas hablaba yo con un buen act de esta congregación y le decía yo, es que la parábola de la semilla de mostaza no se ha entendido bien, si tú tienes un problema grande lo vas a superar si tan solo tuvieras fe pequeña y entonces la fe tiene que ser grande pero el Eterno fíjate muy bien porque todo lo hace Él, aunque tú tengas una fe pequeña el Eterno hace grandezas, si tú oras con el límite de la fe que te puso porque eso también es un don del Ruajacodes es sabiduría, conocimiento, fe sanidades milagros etcétera entonces si el Eterno te puso un grado de fe con ese límite tú puedes hacer el Eterno a través tuyo cosas grandiosas que jamás te imaginaste mantenga sus ojos cerrados y concéntrense en lo que yo estoy diciendo amados y es eso lo que quiere decir el Eterno que aunque tu fe sea pequeña por el límite que Él te haya puesto con eso se hacen cosas grandes y se alcanzan miles de almas en el hombre bendito de Yahshua Mashiach ahora repito el tema el ejemplo de Yosef muchos quisieran tener lo que tuvo Yosef pero no son capaces de resistir la tentación por ejemplo sexual y recuerda la gente más agraciada y demás no todos pero la gran mayoría ellos viven en una prisión recuerda esta frase espero que la hayas anotado la mayoría de la gente no necesita lo que anhela y se pierde mucha energía en luchar contra el Eterno porque contra el Eterno nadie puede el único que no tiene límite es Él Yahweh quien es Yahshua Mashiach recuerda tenemos que estar bajo su bendita Torah ministrados con Él es decir la frase de ser tú mismo no le hagas caso y aceptar lo que elogín nos dio y nos da y hablas siempre con la verdad no mientas y vas a ser libre no exageres las cosas es que fue tanta la tentación que no pude no no exageres las cosas el Eterno dice que podemos podemos resistir toda tentación habla con la verdad recuerda que todo pecado sale a la luz mejor confiesa tus pecados ante Yahweh pídele perdón ministrate con quien tú creas conveniente que puedes ministrate puede dar un buen consejo y recuerda esto y voy terminando pero con los ojos cerrados y bien concentrados cuando respetamos nuestro límite en todo ahí hay gozo hay felicidad y ese gozo es permanente el límite en la altura el límite en la talla el límite en la posición económica el límite en la belleza el límite en lo que tú quieras y entonces así nos libramos aceptando el límite que Yahweh nos ha puesto a cada uno aceptamos eso con amor en lo que nos dio y nos da y nos libramos de mil pecados repito como la envidia la codicia los celos etcétera ahora ahí mismo con tus ojos cerrados no voy a decir una frase como tal para que tú la repitas conmigo pero sí le puedes decir esto si quieres así en tu pensamiento abacatos yo sé que inicia el último mes hebreo el mes 12 y que viene la gran fiesta de Pesach y yo quiero quitar todo lo malo de mí y quiero hacer en este mes todo lo bueno todo lo que no he hecho en los años anteriores que he guardado Torah quiero hacerlo y lograrlo en este mes ayúdame Yahshua y Él te ayuda tu libre albedrío y vas a lograr cosas extraordinarias en todas las áreas de la vida porque Yahshua estará contigo si guardas la Torah y recuerda siempre podías decir esta frase después respetaré el límite que el Eterno me ha puesto en todo y si tú respetas ese límite dejas de ser esclavo y pasas a ser libre como Yahshua quiere abran sus ojos amados Sahin ábrelos bien para que tus ojos ya tomen tomen la pupila su tamaño normal ahora con la luz y repitan este tema amados Sahin toda amados Sahin repitan este tema varias veces y vas a ver cuánta grandeza hay en este tema tan chiquito cómo te sientes ahora excelente de este lado van a pensar que nada más estamos tres gatos acá cómo te sientes cómo se sienten cómo se sienten no tengan miedo porque tienen miedo con gozo a ver pero quiero oír más almas acá allá acá acá allá hasta aquí llegó mírame aleluya acá 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 todos 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 más fuerte recuerda estás profetizando si tú dices me siento mal en nuestra familia por generaciones hay dichos que te quiero comentar de parte de mi mamá siempre decía me siento de la cachetada qué será eso quién sabe pero todos venimos desde los bisabuelos los abuelos etcétera todos todos decimos ahora hasta mis nietos me siento de la cachetada me siento de la patada quién sabe a quién le dieron una patada mis antepasados pero pero tú te sientes gozoso en un mes lograr lo que no has logrado en todos estos años exaltemos al eterno exaltemos al eterno exaltemos al eterno